...la parrillada, pizzería y panadería, la estancia, todo en español. Y en este lugar trabaja el chango, José Luis Pinto Saldaña. Nacional me debía como 700.000 dólares. ¿Le debía nacional? ¿700.000 dólares? Yo no sabía lo que era 700.000 dólares, yo nunca había ganado plata. ¿Cómo nunca había ganado plata? Pero plata grande, el título de la juta. Y sacamos a ganar 50.000 dólares, salió campeón de América del Mundo. ¿Y ganaste 50.000 dólares por ser campeón de América del Mundo? Sí, apenas, que hoy en día salí 50.000 porque voy a partir a mi torno. Yo no podía la parte de los bancos, la tenía en mi casa. Y a 700.000 dólares en el ropero en mi casa. Toda la noche agarraba 5.000 y me iba. ¿Por qué gastabas 5.000 dólares por noche? Yo salía, gastaba. ¿No gastabas 5.000 dólares? Yo salía, todo. Y aparte, había mis amigos, claro, todo. Yo traje a mis amigos, todos los que vivían conmigo allá, la barra mía de Artía. Yo traje que era como, oye, yo traje que vivía como una semana en mi casa, todo. Estaríamos todos los días. Era en esa época, digo. Nosotros, mirá, nosotros fuimos a jugar contra América. Contra América, de Cali, en Colombia. Y la ciudad nos daba 300 dólares por pasar la fase. ¿300 dólares? 300 dólares. Y la América de Colombia nos ofreció 500 dólares para perder. ¿Qué era lo lógico? ¿Qué era lo lógico? Que perdiéramos. Vamos y perdimos y ganamos 500 dólares. Vamos, vamos.